Ahí va la perdida No es que yo te quiera Si ya no te sigo besando No es que yo te quiera Si ya no te sigo besando La cruz no pesa lo que calan Son los filos, cariño santo, cariño santo Ya no te dejo ni aunque me grites, ni aunque me grites Que ya me estás, que ya me estás Acabando Seguro que sí Las balas perdidas pegaron Siempre en mi pecho Las balas perdidas pegaron En mi pecho Pero Tú de eso me inyectaron Nueva vida, bala perdida, bala perdida Bien hay el mausen que te ha tronado, que te ha tronado Para acabar Para acabar Con mi vida Tapatí Tapatí Cuatro despedidas Las tengo Las tengo Las tengo Para ti Escritas Cuatro despedidas Las tengo Para ti Escritas Y ahí te la dejo pa' que llores, cuando te diga mala pérdida, mala pérdida, ya mal estamos, ya que murió, ya que murió, adiós, 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 en la vida.